Es una cosa hermosa, primero porque han hecho una linda capilla y es gente que ha puesto su trabajo, su esfuerzo, su fe, su empeño en esto, ¿no? Yo quedo edificado cuando recuerdo la diócesis capilla perdida en el campo. Hace poco estuve en General Roca, me fui a una capilla perdida en el campo, preciosa también, ¿no? Y en todas partes, está lleno de capillas todo este campo. Los 28.000 carinómetros cuadrados de la diócesis está llena de capillas, hay como más de 100 capillas. Hay que recorrerlas. Hay que recorrerlas. Usted tiene ganas y lo hace. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué recibe de la gente? Yo lo molesto, siempre le preguntamos, ¿no? A mucho cariño, a mucho afecto, yo quedo siempre conmovido. Nunca me imaginé que la gente fuera tan buena y que tuviera tanto respeto a la persona del obispo. Yo, la verdad, en ninguna parte de los tres años y nueve meses que estoy acá y he recorrido, en todas partes me han recibido maravillosamente. Seguramente esto es un día de vuelta, usted debe generar lo mismo. Hacia la gente, me imagino. Yo sospecho que sí, sí. Yo cuando dejo un lugar, después de cuatro días, me voy con nostalgia a Villamaría porque la cosa más feliz de mi vida es cuando estoy con la gente. Tiene muchas cosas que hacer, recién decía, no se podía quedar a la cena, ¿no? No, no, porque mañana es domingo y tengo que levantarme tempranito y seguir para otro lado. Tengo que ir mañana a San Marcos Sur. Tengo confirmación y todo allí. Así que, por eso digo, claro, la gente acá se queda toda la noche en la cena. Seguro. Pero no, yo no, yo estoy en lo más importante que es la misa y después ya vuelvo para allá. También hablamos con el reconocido fotógrafo Luis Bollero, quien retrató el comienzo y la evolución de la construcción de la capilla de Cuatro Caminos. Los saqué yo porque yo soy muy amigo de la gente del campo y acá tengo en el boliche familiares, los pautazos, son familiares míos y además soy muy del campo, así que me invitaron que vinieran a sacar fotos y cuando pusieron la piedra fundamental y después cuando inauguraron la capilla. ¿Y qué se siente 25 años después? Un gran orgullo de poder haber colaborado con la capilla y haber tomado algunas fotografías. Y casi todos los años vengo, venía cuando había primera comunión y cuando había las fiestas que se hacían en esta época, en octubre. Qué lindo que es esto, ¿no? De la fotografía, del recuerdo de aquella época. Sí, ha sido muy lindo y ahora la estoy amalgando más porque ya no hago tanta fotografía, pero sí admiro los recuerdos, las cosas pasadas.